Oye, de verdad, que nada más rico que estar a esta hora en casa viendo el matinal. Yo me imagino preparando el almuerzo, listos para recibir a los niños que ya vuelven del colegio hoy. Pero lo que sería mucho mejor es poder ver el matinal y cocinar algo rico en la casa propia. Así es, porque si ya diste el primer paso para tener tu casa, hoy queremos invitarte a que des el siguiente. Si tienes subsidio, cotiza tu hipotecario en Banco Estado, infórmate de todo en la página web bancoestado.cl. Esto, por supuesto, es un beneficio de Banco Estado para que regalones, para que hoy día a lo mejor ya empieces a pensar en tu casa propia y la puedas disfrutar. Ahí está. Buenísimo consejo, entonces, de Banco Estado en este día lunes. Mientras prepara, ¿cierto? A lo mejor toma una buena decisión, ingresa a la página web bancoestado.cl.